...dos flautas y el penúltimo grupo de la noche es un cuarteto de clarinetes. Está compuesto por Diego Alfonso Marín Muñoz, Daniel Martín Estoriano, Francisco Martín Estoriano y Celia Navarro Cerón. Un aplauso para ellos. Este cuarteto de clarinetes ha preparado dos obras que son también muy conocidas, El tango por una cabeza y La vida es bella. Un aplauso para ellos. 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 Un aplauso para ellos.